Con él, que es Jair Méndez, y esto que se llama El Chismecito. El Chismecito con Jair Méndez. El Chismecito con Jair Méndez, por supuesto. Mi queridísimo Jair, ¿cómo estamos? Muy buena mañana. Querida Sonia Manzano, muy buenos días. Estoy muy bien. ¿Ustedes cómo están por allá en la cabina? Ya gustosos de sabernos el chisme del día de hoy. ¿Qué nos tienes? Claro que sí, pues hoy vamos a hablar de un reality que acaba de estrenar nada más y nada menos que su tercera temporada y que ha tenido mucho éxito en las previas ocasiones. Sin embargo, parece que en esta ocasión no es así, no tuvo tan buena recepción. Y es que vamos a hablar de La Casa de los Famosos, la cual se convirtió en un completo éxito tras ser uno de los realities más vistos por todo el público hispano que se encuentra alrededor del mundo. Y es por esto que tras el arranque de la tercera temporada, pues la expectativa que estaba puesta en este programa era muy alta. Sin embargo, pues no logró cumplir con todo lo que se esperaba por parte del público. Y es que entraron 19 nuevos participantes a La Casa de los Famosos y aún así no logró obtener los números que esperaban en la producción de este exitoso programa en la segunda y la primera temporada. Ya que dentro de estos 19 nuevos participantes había dos desconocidos que pues no generó, no fue de tanto, pues, de estar de acuerdo de parte del público. Yair, hago un paréntesis ahí, Yair. Dos desconocidos de 19, yo creo que nada más hay como cuatro conocidos. ¿Qué es la diferencia? Y es justo lo que se comentaba a través de redes sociales y hacían esta burla en el que no nos eran dos desconocidos, sino la mayoría de todos los participantes que estaban dentro de esta nueva temporada de La Casa de los Famosos. Más adelantito tocaremos quiénes son para que los conozcamos y a ver si reconocemos algún hombre. Y es así entonces como al empezar esta nueva temporada que se llevó a cabo el martes pasado, el martes pasado de inicio, pues los números en el inicio no eran los que esperaban y no eran mucho menos en comparación con los que se llevaron a cabo en la primera y segunda temporada. Y en parte, gracias a estos nuevos participantes. A ver, quisieron repetir esta fórmula de invitar a personajes que estaban en el reality de Acapulco Short, que sí les había funcionado en ediciones previas, en el caso de Manelic o del Potro, y quisieron invitar ahora en esta temporada a nuevos participantes como les Dania Méndez, que también estuvo en Acapulco Short, pero parece que no les funcionó. Y también quisieron repetir la fórmula de llevar a alguien de una edad ya más avanzada, como pasó con Laura Bosso, y ahora llevaron a un diseñador de modas de 71 años que tampoco está funcionando. Entonces parece que las cosas no les están saliendo bien en esta temporada de La Casa de los Famosos. Y bien, sí, como lo comentas, hay muchos nombres que no conocemos, hay algunos que sí conocemos, pero son muy pocos, la verdad son cinco o seis aproximadamente. A ver, los más importantes son Arturo Carmona, que es este actor que ya conocemos, es Ani Mujica, que también es actriz que ya conocemos, Aristeo Cáceres, que él lo conocimos en TV Azteca, él participó, él es un atleta y él participó en programas como Escatlón y La Isla, él es primo del otro Cáceres que está en Venga la Alegría, entonces él empezó en TV Azteca, pero ahora ya se pasó a esta televisora, a Telemundo para estar en La Casa de los Famosos. A Leida Núñez también está en esta nueva temporada, también es actriz de Televisa. Daniela Méndez, la que te mencionaba, que estuvo en el reality show de Acapulco y ahora la incluyen a esta temporada, José Rodríguez, y aquí empiezan ya los nombres desconocidos, que por lo menos yo nunca había escuchado en toda mi vida, José Rodríguez, que es un modelo cubano, él también está en esta nueva temporada, Jonathan Islas, que es un actor también, Juan Rivera, que él sí lo conocemos, pero por ser el hermano de Jenny Rivera, él también está en esta nueva temporada, está La Materialista, que es una cantante que en mi vida había escuchado, también entra a la casa Liliana Rodríguez, que es actriz, Madison Anderson, que es modelo, Nicole Chávez, que es la hija de Julio César Chávez, que también es una de las que sorprende por estar dentro de este reality show. Está también Osmel Sousa, que es el diseñador de modas de 71 años, que quiere imitar lo que hizo Laura Bozzo en la anterior temporada. Está también Osmariel Villalobos, que es una modelo que tampoco conozco mucho, Mati Navidad que hay, así que la conocemos por hacer su trabajo y carrera. En México está el Rey Grupero, que es una influencia que dio mucho de qué hablar, y sobre todo en esta relación que estuvo con la actriz Cinthia Clipo, entonces pues también él es el que entra a la casa de los famosos. Está también Pepe Gámez, que es un actor que hizo su carrera en Estados Unidos, que no es muy conocido tampoco. Y por último, los dos desconocidos, que es Monique Sánchez y Raúl García, que ellos fueron de parte del público, y que pues ganaron estar entre los 10 mejores para al final ser los dos seleccionados y entrar por competir durante, vivir tres meses en esta casa y llevarte alrededor de 3.7 millones de pesos en la casa de los famosos. Ok, vamos por partes mi queridísimo Yair. Mira, se esperaba muchísimo, se esperaba por ahí, se había mencionado que estaría Frida Sofía descartado. Frida Sofía, por su forma de ser tan directota, creo que hubiera sido un excelente personaje que hubiese estado en la casa y no estuvo. Otra más que se había mencionado y que creo que también lo hubiera puesto un picante bastante sabroso es Wendy, de las perdidas, también con ese toque que tiene ella, con ese cotorreo que trae, hubiera sido bastante bien. Yerimua, que a nivel nacional e internacional, para bien o para mal, les guste o no les guste, la niña entretiene mucho. Y si nos aventamos a veces una hora escuchando todas las sandeces que dice, pero nos entretiene, nos divierte, tiene gracia la niña, pues sí, evidentemente iba a tener muchísima tela donde cortar si es que hubiera entrado, pero es que ella le va tan bien y gana muy bien aventándose sus en vivo todos los días, que como que para que le dieran lo que ella gana en tan solo un video viral para irse allá a encerrar tres meses, no le convenía. Haciendo cuentas, evidentemente no le convenía y por eso es que ella rechazó la oferta, que no es la primera vez que se la hacen. Desde la temporada pasada ya le habían hecho la oferta de estar en la casa de los famosos, pero Yerimua dijo que no. Ahora bien, para mí Aileen Mujica, Pati Navidad y Aleida Núñez son tres mujeres que además de muy guapas, porque son muy guapas, muy sexys, son talentosas y han estado como que más en boga. Desafortunadamente, Pati Navidad se ha visto un poquito opacada respecto a lo que ha hecho en telenovelas, que lleva muchísimos años. Yo me acuerdo de ella con Cañaveral de Pasiones, que se me hizo, que hizo un gran papel, se veía muy guapa, mucho más natural, mucho más, no sé, en todos los sentidos, pero después vino toda esta polémica de hablar de las vacunas, hablar de un sinfín de temas que no ven al caso, que comenzaron hasta a banearla, a quererla quitar de las redes sociales, de hecho, la llegaron a quitar en algún momento de Twitter. Entonces, como que se generó mucho chisme, yo creo que de ahí también es que la comienzan a jalar, ya no para telenovelas, pero sí para reality shows, estuvo en uno en TV Azteca, en el de Masterchef, y le fue creo bastante bien, no recuerdo si ganó, no ganó, pero le fue bastante bien. Arturo Carmona, híjole, yo todavía sigo pensando que Arturo Carmona es señalado como el ex de Alicia Villarreal, o sea, como que no lo ubico como hay el actor, el de la telenovela, a mí díganme una telenovela, a ver, alguien del auditorio que me diga una telenovela en el que haya visto a Arturo Carmona, o sea, para mí Arturo Carmona es el ex de Alicia Villarreal y después, en segundo plano, futbolista, y en tercer plano, pues que es que actor, ¿no? Osmel, mi queridísimo Yair, Osmel es un cuate que ha estado muy pegado al asunto de Miss Universo, de nuestra belleza, porque él ha disque asesorado, digo disque, porque él luego se hace caravana con sombrero ajeno, que disque prepara a muchas chicas que se dedican a certámenes de belleza y luego esas chicas han salido a decir que no, que más que ayudarlas, luego es como que bastante agresivo con su forma de trabajar y las termina, vaya, teniendo por los suelos a estas chicas, Juan Rivera, otro más, a Juan Rivera lo ubicamos porque es hermano de Jenny Rivera, pero díganme algo que haga Juan Rivera aparte de ser hermano de Jenny Rivera, pues no, y recientemente pues como que generó otra vez un poquito de discusión en las redes sociales porque anda en Dimi Sin Diretes con su excuñada, con la que fue esposa de Lupillo Rivera, Mayeli, Mayeli Alonso, justamente también con ella ha tenido algunas situaciones. ¿Quién más por ahí la materialista? Pues según esto es una chica de 35 años, influencer, ella es de la República Dominicana y a ella la conocen bastante bien en la República Dominicana, es como nosotros, acá tenemos a Yerimua muy seguramente y aún así, Yerimua es a nivel internacional, o sea, pero le escriben de Colombia, de Perú, y la materialista es muy, muy famosita en República Dominicana, no así en toda Latinoamérica, pero sí en República Dominicana. Y bueno, hay muchos más que en serio, pues no, 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 no identificamos, se había mencionado que iba a estar Adamari López, no estuvo, Poncho Benigris tampoco, también por ahí se comentó que podría estar Cristian Suárez, el ex de esta, Laura Bozzo, tampoco, son algunos de los que se habían mencionado y que al final pues no, no estuvieron en esta tercera temporada. Ahora, lo de Osmel es como que para mi punto de vista querer hacer o imitar la temporada anterior, metieron a estos cuates de Acapulco Shore, entre ellos a Dania y a otro más que no identifico, pero no tiene ni la gracia ni el carácter ni lo que en algún momento hizo esta chica Manelik, que a mí particularmente no me gusta, no me cae, a mí el concepto de Acapulco Shore no me gusta, en todo, en su totalidad no me gusta, pero vamos a ser francos, quienes han destacado en todas las temporadas ha sido Manelik, ha sido el potro y ha sido la otra que fue amiga de Manelik, no sé si ubiquen el nombre de esta chica, Karime, gracias, Karime también ha destacado, hubieran metido a Karime, así hubiera podido dar sus versiones de todas las polémicas que ha estado enredada justamente con Manelik, pero meter a Dania, meter a otros que ni al caso, como que siento que les falló ahí, en el caso de Osmel quisieron repetir la fórmula, dijeras tú, repetir la fórmula como que a ver si es que pega de gracioso como lo hizo en su momento Laura Bosso, que ojo, Laura Bosso fue una comedia tiene una palabra como una comedia no improvisada sino una comedia involuntaria, gracias Ayer, fue una comedia involuntaria, todo lo que ella hacía nos parecía cómico, tratábamos de verlo cómico pero en la realidad si viviéramos con una persona como Laura Bosso, pues obviamente ya le hubiéramos dado dos que tres cachetadones a la mujer porque cómo es posible que no limpie, no haga por todo, discuta por todo, todo lo vea en lo negativo, no, 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 qué espanto de persona pero lo tratábamos de ver como un aspecto de comedia y se volvió tendencia, no creo que le pase a Osmel pero quisieron repetir la fórmula y otra de las desventajas de este reality show temporada número 3 otra de las cosas que está pasando es que no están permitiendo que páginas estén proyectando como se hizo en la temporada pasada que por ejemplo aquí en Estados Unidos aquí en Estados Unidos aquí en México no se veía lo que obviamente el programa como se ve en Estados Unidos entonces veíamos lo que lograban transmitirte algunos seguidores y demás ahora están bloqueando esas páginas entonces si yo estaba muy pegada yo Sonia Manzano estaba muy pegada para ver la temporada número 2 y estaba muy al pendiente de lo que pasaba con Ivonne Montero pues ahorita pues no entonces ellos en lugar de hacerse un favor queriendo queriendo llevarse todo están están haciéndolo mal porque mínimo si es que están bloqueando estas páginas deberían de generar sus propias páginas de contenido latino entonces hay que hacer unos resumitos donde la gente de otros países a nivel latinoamérica podamos estar al pendiente de lo que está pasando con la temporada 3 pero como no lo están haciendo error garrafal porque creo que el éxito que tuvo el canal fue gracias al apoyo de las redes sociales si no hubiera tenido el apoyo de las redes sociales la gente no se hubiera enterado de cómo está lo que estaba pasando con esos pequeños clips de lo que le hacían de mala onda a Ivonne Montero entonces la gente no hubiera querido estar presenciando qué hacían en cada gala entonces si ahorita no se entera uno del chisme de qué está pasando ni ganas te dan a mí nada más con el puro elenco que apareció ahí de los casi no famosos así le deberían poner la casa de los casi no famosos pero que quieren ser famosos no me atrajo en absoluto ninguno de ellos no me da gracia quizá Pati Navidad quizá quisiera saber más o menos su ideología lo que sigue pensando Pati Navidad pero si de los extraterrestres pero que si de la vacuna pero si no sé qué o sea a lo mejor Pati Navidad pero párale de contar entonces ya está la tercera temporada está generando poca expectativa no hay mucha gente famosa y la verdad yo le auguro muy poco éxito si no nulo éxito a esta temporada tú cómo lo ves Jair sin duda alguna parece que esto de las redes sociales no les está funcionando esto de tumbar a todas las páginas que están haciendo retransmisiones o que sí personas que quieren ver e interesarse por ver todo todo el espectáculo completo pues no les está funcionando a la televisora que reproduce esto ya que pues está bajando todas las transmisiones y creo que creo que tiene algo que ver también con esta parte de que tal vez este tipo de formato y este reality show se mueve a nuestro país a México con Televisa o Teleazteca aquí lo comentamos que alguna de estas dos televisoras estaban interesadas en entrar este nuevo formato a nuestro país para poder replicar lo que están haciendo allá en Estados Unidos entonces quién sabe tal vez por ahí va toda esta situación en la que ya no quieren ya no quieren presentar este tipo de contenido aquí y en toda Latinoamérica y si es así creo que va a tener mucho más público si se produce en nuestro país que como se está produciendo allá en Estados Unidos ojalá y sí e incluso quiero apentar que así sí podamos ver nombres y escuchar más nombres interesantes como lo acabas de mencionar como el de Gerimoá yo creo que es una producción mexicana tal vez si se presten todos estos grandes nombres a estar en esta casa de los famosos probablemente Jair veremos qué pasa en México porque por lo pronto no 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 pinta para bien la casa de los famosos de Telemundo gracias Jair tus redes sociales claro que sí mis redes sociales son Jair Méndez 98 J al principio C al final 98 así nos pueden encontrar gracias un abrazo para ti y saludos para el auditorio que oigan por cierto no se les olvide que tenemos Jugo de Borujo Amazon Live recuerden que Jugo de Borujo es un producto 100% natural que te ayuda con diversos padecimientos agradecidísimos con todos los que ya probaron Jugo de Borujo y ellos más agradecidos porque les ha ayudado a contrarrestar diabetes alta presión colesterol sobrepeso mala circulación sanguínea así que no sufras más y mejor adquiere tu Jugo de Borujo recuerda que en otros lugares en la compra de dos bueno pues tienes que pagar hasta más de mil pesos con nosotros pagas tan solo 599 pesos y no es todo te llevas una tercera botella completamente gratis ¿qué estás esperando? si eres de las primeras 10 personas en comunicarte a la línea de la salud te llevas estas 3 botellas de al litro por 599 pesos y además recuerda que estamos pues regalándote esta tercera botella y además también es muy importante decirte que no solamente tenemos la línea telefónica sino que te estamos esperando aquí en Teciutlán Sur número 17 de la Colonia La Paz línea de la salud 22 16 39 99 43 y es el Jugo de Borujo